Exitosa desde Tumbes. Efectivamente, nuevamente nos encontramos aquí en línea de frontera, específicamente en el puente internacional, donde hemos podido observar que aparte del reforzamiento que ha habido de la seguridad en el lado peruano, en la Policía Nacional, también en el lado ecuatoriano se está dando refuerzos en su punto de control de migraciones del puente internacional. Han instalado también una patrulla y han puesto conos ahí, impidiendo el ingreso ya de vehículos menores que muchos transitan por este lugar. Hoy han sido realmente ya son bloqueados tanto en el lado peruano como en el lado ecuatoriano. Por otro lado, hay que mencionar que la migración extranjera, ya sean venezolanos, colombianos, están utilizando otra modalidad. Muchas veces compran en el lado ecuatoriano, por decir uno, dos paquetes de cigarrillos o cualquier negocio y tratan de pasarlo como vendedores ambulantes para cruzar la frontera. Ese es el trabajo que está haciendo ahora la Policía Nacional en el lado peruano de poder hacer el seguimiento y poder detener, intervenir a estos migrantes ilegales y regresarlos hacia línea de frontera. También, Manuel, debo comentarte que en el lado ecuatoriano pues ya ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades. No van a permitir ningún corredor humanitario porque ellos ya habían estado trabajando este tema y lamentablemente en el lado ecuatoriano como en el lado peruano también la migración extranjera ha permitido que se se aumente enormemente la delincuencia en tanto en ambos países, tanto en Guaquías, Machalac, en el Ecuador, como en Aguas Verdes también y Sarumí en la provincia de Tumbes o en el lado peruano. Todo esto viene sucediendo el día de hoy en la mañana, a esta hora de la mañana todavía no tenemos un fluido ingreso de personas porque el negocio, los comercios, los tiendas recién aperturan a partir de las 8 de la mañana.